Se recuerda al 17 de octubre de 1945 porque ese día una gran movilización obrera y sindical, trabajadores en Buenos Aires exigen la liberación de Perón. Esto también se había repercutido en todo el país. Él ejercía en ese momento los cargos de vicepresidente de la nación, secretario de guerra, secretario de trabajo y de previsión de gobierno. El 13 de octubre lo detuvieron, lo llevaron a la isla Martín García. Había tenido grandes enfrentamientos con la cúpula militar y exigen su renuncia. Se recuerda que días anteriores había sido muy duro en uno de sus discursos. Y bueno, hace ya 75 años que el pueblo trabajador es protagonista de una jornada histórica en la Argentina y cambian los destinos de algún modo de esos trabajadores. Se logran convenios, colectivos de trabajo, tribunales laborales. Se logran conquistas como la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la firma del estatuto del Perón Rural. Los trabajadores lo apoyan masivamente, bueno, pero lo atacan los principales sectores de poder, las fuerzas armadas, los medios de comunicación. El 17 de octubre la plaza está colmada de hombres y mujeres y se dice que la mayoría estaban vestidos con ropa de trabajo. Que, bueno, se les había impedido llegar, se levantaban los puentes y que muchos llegaron en botes o como pudieron. A las 16 horas estaba la plaza ya colmada, pidiendo por Perón. Luego de grandes negociaciones, bueno, logran la liberación y se acuerda que llamen a elecciones. Perón acuerda que llamen a elecciones. Y se recuerda, bueno, esto como un día de lucha, un día de conquistas, un día de ampliación de derecho y de visibilización de lo que es el pueblo trabajador.